Y a continuación nos encontramos en comunicación con Andrea Ventancor, quien es vecina de nuestra localidad y ella junto a otros vecinos estuvieron limpiando parte del Arroyo Salto aquí en Libertador San Martín. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer, bueno, saludarlos, charlar con ustedes y gracias por el espacio. Bueno, Andrea, como mencioné recién, junto con otros vecinos tuvieron la iniciativa de limpiar parte de lo que es el Arroyo Salto aquí en Libertador San Martín. Sí, justamente como vos lo decís, en realidad es un espacio que la gente suele frecuentar. A mí me llamó la atención, yo sé bastante que no iba en realidad un par de años, que no me había dado una vuelta, digamos, por la zona más interna, si bien por ahí para cruzar, al club recreativo, por ahí, por estar en Barrio América, conocía la parte del puentecito, hacía bastante que no iba un poco más profundamente. Un vecino fue, vio que se había acumulado bastante basura, Gastón Tapia, Gastón Pérez Tapia, perdón, es el vecino que fue, le llamó la atención, subió una foto y bueno, varios nos sumamos como para agarrar y decir, bueno, vamos y limpiamos el predio, que bueno, fue la idea y así comenzamos a hacer algo que en realidad toma visibilidad en el momento en que nosotros queremos invitar a más gente porque veíamos que a medida que íbamos avanzando y adentrándonos más en la zona del arroyo Salto Paraíso, estaba cada vez más sucio. Y también nos llamaba la atención que había gente que mientras nosotros limpiamos, frecuentemente estaba paseando por ahí y que estaba preocupada por esta situación. Entonces, la idea fue básicamente subir las fotos de lo que íbamos haciendo como para que la misma gente que iba ya se acostumbre a ir con una bolsita y si veía algo lo llevara o mejor dicho que directamente no lo dejara y también ver que si había alguna otra persona con tiempo, con ganas y con la misma preocupación se pueda sumar porque en primera instancia, la primera vez que fuimos, en realidad éramos cuatro adultos y el hijo de uno de nosotros. Bueno, fuimos los primeros que fuimos. Los días están muy fríos, tampoco se esperábamos una gran convocatoria, pero entendimos que primero hay que empezar a hacer, sumar, y también sabemos que hay mucha gente que lo hace, o sea, que no necesariamente sube fotos y demás. Me consta que muchos vecinos tienen la conciencia de salir y ya salir con la bolsita a ir juntando, no solamente en los contados de los arroyos, sino también en otros predios que son de acceso público donde la gente va dejando residuos. Andrea, y como mencionaste, tal vez al llegar ahí, bueno, vieron la basura que había, pero tal vez no era de la magnitud que se esperaban y se está acumulando mucha basura en estas zonas. Sí, 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 eso nos llamó la atención porque en realidad el domingo pasado cuando fuimos empezamos a adentrarnos un poco más como para dividir la tarea y ver lo que nos faltaba hacer y ver lo que teníamos que llevar, los elementos de licencia que tendríamos que llevar para la próxima vez, y encontramos, bueno, esto que tomó más de público conocimiento, que nosotros mismos lo difundimos, que fue este lugar donde hay mucha basura, donde ya nosotros, por más que le pongamos buena voluntad, no hay posibilidades de que nosotros hagamos, y donde nos surge otra preocupación, que ya lo tenemos del principio, pero bueno, tal vez quedó, la dejamos más evidencia a fin de que todos tomemos conciencia que es el objetivo, tanto de la fanpage que creamos, como de la acción que estamos haciendo. O sea, no sirve de nada limpiar cuando, en la próxima crecida, toda esta mugre acumulada va a volver a ensuciar todo lo que ya limpiamos, y tampoco sirve si la gente sigue tirando. Entonces, por eso fue más que nada esta cuestión de hacer un llamado a la conciencia de todo, de empresas privadas, de gestores del ambiente público, y de cada uno en forma particular, como para decir, en definitiva, todo lo que hay ahí es parte de nuestra basura, es nuestra responsabilidad, como vecinos, no solamente ocuparnos de no tirar, sino de que si está ahí, ocuparnos de sacar, y también ocuparnos del paso siguiente, que es no volver a tirar. Entonces, esto es lo que, es la función principal que queremos, al poder viralizar, al compartir, bueno, ustedes hacen eco, lo cual le agradecemos, otros medios también lo han hecho, porque la idea es que nos hagamos responsables de que no podemos seguir ensuciando. La cara vista es un objetivo que nos pusimos como para decir, en este verámono, queremos que ese tramo del arroyo Salto Paraíso, es un objetivo a corto plazo, esté limpio, como para que el que quiera ir a caminar puede pasar un momento lindo, agradable, pero también que sea una motivación como para no seguir ensuciando y cuidando otros espacios. Pero a largo plazo, nosotros no tenemos solamente ese arroyo, no solamente es esa la problemática, todos nuestros arroyos están igualmente contaminados, la contaminación no viene de afuera, sino que se genera, muchas veces el libertador San Martín, vienen trayendo cosas los arroyos, y nosotros le ponemos mucho más mure. Entonces, a largo plazo es esto, hoy por hoy se entiende que hay otras situaciones, como esta pandemia que es a nivel mundial, que nos tienen más que preocupados, y donde el Estado, el gobernante, el gestor municipal, nosotros mismos estamos poniendo la primera vista. Pero también es un momento como para tomar conciencia, para decir, bueno, todos tenemos que cuidar que próximas pandemias, próximas enfermedades, no las generemos nosotros mismos. Entonces, es un buen momento como para decir, empecemos desde nuestra casa, empecemos a no tirar, empecemos a hacer compost, o sea, por más que no tengamos la posibilidad de un terreno que no muchos tienen, o un espacio dentro de su casa, todos tenemos la posibilidad de conseguir un tacho de pintura, un lugar para poner y hacer compost, y todo lo que sea orgánico, poder reciclarlo. O bien, bueno, a nosotros nos pasa, hay vecinos que saben que nosotros hacemos compost, y que tenemos un espacio dedicado a ese, y nos traen directamente la basura separada. No sirve de nada seguir tirando el contenedor o sacar las cosas del arroyo, cuando simplemente las vamos a sacar de ese lugar, no se van a ver, pero van a estar en otro lugar, tal vez menos visible, pero van a seguir estando. Entonces, bueno, la idea es eso, tomar conciencia de que tenemos que generar sí o sí menos basura, de que también tenemos que generar como comunidad la necesidad de hacer algo responsable con el uso de nuestros residuos, y que también tenemos que limpiar lo que fue ensuciado durante años. La suciedad que está ahí en ese predio, gran parte fue de lo que en algún momento fue un depósito municipal y que desgraciadamente sigue acumulando basura, porque en un principio pensamos, ah, es la basura del antiguo basural que cuando se socavó la tierra, que es algo que pasó, quedó expuesta. Pero cuando empezamos a mirar, no había cosas solamente viejas. Hay basura actual, entonces quiere decir que hay gente que sigue tirando ahí. Entonces es importante que nosotros limpiemos eso, que nos responsabilicemos todos de limpiar ese espacio, pero también que nos responsabilicemos de no seguir generando más basura. Así que bueno, la idea básicamente, y por lo cual les agradezco, es que todos los vecinos que quieran sumarse se comuniquen con nosotros, tampoco es la idea acumular un montón de gente, porque también por las cuestiones de los contagios y todo esto, hay que tomarse ciertas precauciones, sino que en la medida que podamos, y como esto va a ser un trabajo a muy largo plazo, porque todos los arroyos están en la misma situación, ir dividiendo los trabajos, que cada uno cuando vaya se acostumbre a llevar la bolsita y llevar el residuo que trae, o de llevarse alguno que otro dejó, y demás. Y bueno, contagiarnos entre todos para poder hacer esto, que en realidad lo necesitamos, y que le tenemos que poner las fichas ahora, porque después siempre es tarde, o sea, todo lo que tengamos que hacer paliativo, siempre es tarde, siempre es mucho, y como en todas las cosas que tienen que ver con la salud personal y pública, la prevención es lo primero. Andrea, mencionaste que hay una fanpage allí en Facebook, ¿cuál es el nombre y cómo nos encontramos si hay vecinos que se quieran sumar a esta iniciativa? Bien, los vecinos que hoy por ahí estamos yendo a limpiar y que ya acordamos ir todos los domingos que el tiempo nos permita y hacerlo a largo plazo, somos cinco personas, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros, con Gastón Pérez Tapia, con Alejandro Bavar, con Belén Moro, con Jennifer Frickelo, conmigo, somos los cinco que estamos por ahí en contacto como para poder seguir motivando y que nos comprometimos a hacer este trabajo a largo plazo. La gente que quiere ir eventualmente lo puede hacer, porque hay un montón de gente que no necesita ir en grupo, convocarse y demás de la manera que quiera, y los que quieren comunicarse, mandarnos fotos, o ver cómo se vinculan con nosotros, está esta fanpage que se llama Limpiando los Arroyos, es fácil de encontrar, de hecho la hemos replicado, o otros vecinos se han encargado de replicar en los grupos de las redes sociales que están dentro de la comunidad, que son los que todos conocemos y dentro de los medios y demás, así que es muy fácil de encontrarnos. Bueno, Andrea, muchas gracias por esto, gracias porque con otros vecinos de la localidad se están sumando a esta iniciativa tan linda de poder limpiar los arroyos que es de beneficio no solamente para ustedes, sino para todos nosotros, para toda la comunidad, y la verdad que es admirable el trabajo que están haciendo. Bueno, gracias a ustedes por difundir, la verdad que no hay nada que admirar, es lo que corresponde, lo que deberíamos haber hecho, desgraciadamente porque no lo estamos haciendo, llegamos al punto que llegamos, y la idea es esta, o sea, tomar conciencia, hacerlo cada uno de forma personal, y también motivar a todos aquellos que por ahí tienen la misma inquietud para que se sumen. Muchas gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a una...